Lección 179 Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo Este es el pensamiento que tenemos que trabajar diariamente al despertar Concentrarnos en Dios y en lo que Él es Dios es amor, solo el amor es real Si Dios es amor, yo también soy amor porque soy su santo hijo Tú también eres amor porque eres el santo hijo de Dios Si así lo crees, así es Lección de repaso 167 Solo hay una vida y esa es la que comparto con Dios Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo Lección 168 Tu gracia me es dada, la reclamo ahora Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo Solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios La vida en el ser es la vida que comparto con Dios La vida en nuestra experiencia humana es eso Una experiencia en la cual el hijo se cree el padre, se cree su propio creador Y en realidad nosotros somos hijos de Dios y padres de lo que fabricamos en nuestra mente En el reconocimiento, en el reconocimiento de la verdad Entramos en esa unidad y por eso se habla de pequeños instantes santos Cuando entro en mente recta con Él en esa comunión De permitir ser guiado por el Espíritu Santo Que a través del plan individualizado para cada uno de nosotros Que es diferente de acuerdo a la simbología Del mundo de la forma, de la experiencia que estemos viviendo Va a ser diferente pero que en esencia hay una verdad Que tú eres el hijo de Dios, que yo también lo soy y que todos lo somos Eso no va a cambiar, esa verdad es inmutable En el ser eres impecable y yo también lo soy Somos invulnerables y si creemos que somos invulnerables Entonces nada puede afectarnos Nada puede afectarnos Porque no estamos solos La divinidad mora en ti, mora en mí y mora en todos Deseo para ustedes que pasen un feliz día Y disfruten de estas maravillosas lecciones de repaso